Música Mi proyecto está basado en la investigación de las casas Torre en Navarra. Entonces, con la beca que me otorgó la Fundación Rafael del Pino en la Academia de España en Roma, me dediqué a hacer parte de esta investigación sobre las casas Torre en Roma. Increíble, ha sido muy buena. La verdad que agradezco mucho que se me haya dado esta oportunidad, porque trabajar en la academia, los contactos que he realizado, la experiencia con mis compañeros, ha sido buenísima. No se suele tener la oportunidad de trabajar con gente que entiende lo que haces, que comparte tus inquietudes. Entonces, en este sentido, ha sido una experiencia muy gratificante. Significó mucho, porque a día de hoy aún estoy que no me lo creo. Han pasado ya los nueve meses de estancia en la academia y ya estoy de vuelta. Y aún después de todo esto, lo agradezco, lo volveré a agradecer y lo agradeceré toda mi vida, porque, como ya he dicho, ha sido una experiencia increíble, me ha aportado muchísimo. Y cuando me lo confirmaron, tardé varios días en una similar que realmente había sido cierto.